Yo no soy el culpable No creas lo que dice la gente por ahí Si tuve mala fama, es cosa del pasado Ahora estoy cambiando, creo que para bien Por eso si me ves, mañana por la calle No me señales diciendo traidor La soledad de un hombre, en mala cosechera Confunde el sentimiento y la razón ¡Víctima! Me duele haber causado, en qué mínimo daño La fortuna de un pobre, de la gente como vos Estaba abajoneado, me sentía bloqueado Hay veces que no puedo dar y recibir amor Por eso si me ves, mañana por la calle No me señales diciendo traidor La soledad de un hombre, en mala cosechera Confunde el sentimiento y la razón La soledad de un hombre, en mala cosechera La soledad deunas La soledad de un hombre, en mala cosechera No creas lo que dice la gente por ahí No quiero que te hagas responsable de mi error Por eso si me ves, bañada por la calle No me señales diciendo traidor Crecimos entre gente demasiado complicada Nadie se fue a enseñarnos a encender el corazón Víctima 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 Por eso, por eso, por eso, por eso si me ves Mañana por la calle No me señales diciendo traidor La soledad de un hombre Es para conseguir Confunde el sentimiento y la razón Soy tu víctima La soledad de un hombre Mi muerte No meショane Sonido Sin Tipo Gracias por ver el video.